Ed El Pozo y Julián Alexander son oficialmente esposos. Luego de la ceremonia, los invitados bailaron al ritmo de Yahaira Plasencia y Gran Orquesta. Edson Dávila, el popular Giselo, se robó el show. Con su simpatía, alegró el evento, sin embargo, Gisela le puso el parche. Edson Dávila se subió a una especie de silla para bailar, sin embargo, inmediatamente Gisela lo bajó y le dijo que él no puede hacer eso. Visiblemente incómoda, Gisela le dejó en claro que tenía que comportarse. Ya ve, señora Gisela, ahora por bajarme el cubo justo cuando estaba modelando, porque no han puesto la parte que estaba modelando, han puesto la parte que usted me baja. Y ahí dice que ahora me va a quedar sin trabajo, que me ha gritado, que me va a votar. Ya ve. Señora, qué guapa, ha venido con su tripo de ahí. Mi querida Bubu, yo siempre pensando en el contenido. En contenido, hasta hoy hoy está pensando en el contenido. Papá Armando también está guapísimo. Hace un calor, hace un calor. ¡Azú! Janet Barbosa, Brunel Ahorna y todo el elenco de América Hoy estuvo en la boda de Ethel y Julián. ¿Ves la gochoa? ¿Ves la gochoa? No, por último, ¿por qué me encanta la abeja? ¿Y se fue? ¿Y se fue? ¿En serio? ¿Está despedido? ¿Este chico? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Break. Dinos quién canta. Si sale sello, ¿quién canta? Si salía sello, canta Rubí Palomino. ¿Cómo? ¿Qué? No, pues si Rubí Palomino está eligiendo sello... ¿Quién canta?